Raza, el día de hoy nos toca pues explicar el diagrama de un relevador y si queremos conectar ya sea cualquier aditamento eléctrico o bien pues por ahí una lámpara que es para lo que más se utilizan los relevadores en nuestra motocicleta. Raza, pues vamos a comenzar primero explicando para qué nos sirve un relevador. Un relevador es un dispositivo que nos ayuda a incrementar la corriente, ok? Escuchen muy bien, incrementar la corriente, no el voltaje, no confundan el voltaje con amperaje. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a cuál es la diferencia entre el voltaje y el amperaje, les voy a dejar un link aquí en la descripción del video para que ustedes puedan entender más o menos de qué se tratan esos dos términos. En este caso, nuestro relevador es un dispositivo que nos ayuda a incrementar el amperaje o la corriente, como lo quieran llamar ustedes, a partir de un switch que es de un muy bajo amperaje, ok? Así que, Raza, vamos a terminar de ver la explicación de todo este diagrama. Miren, así rápidamente les explico aquí cómo funciona el diagrama de un relevador por dentro. Esta es la vista inferior del relevador donde están las patitas, ok? Les da cuenta que lo estamos viendo desde abajo. El relevador generalmente, o pues normalmente este es su diagrama de funcionamiento, donde tenemos un bobinado, el cual pues entra corriente, de hecho el bobinado realmente no tiene polaridad, lo puedes conectar de cualquier forma a este bobinado y va a funcionar, ok? Entonces, nosotros metemos corriente a este bobinado y esta parte es como si fuera una palanquita, la cual pues va a tener este funcionamiento. Miren, haz de cuenta, aquí está. Si nosotros encendemos el bobinado, esta palanquita es de un material ferroso, el cual pues es ferromagnético, ok? Entonces, cuando encendemos el bobinado, o le metemos corriente al bobinado, esta palanquita se baja y conecta el 87, ok? Lo desconectamos o apagamos el bobinado y sube el 87A, donde esta palanquita tiene suministrada corriente a partir de la pata que tiene el número 30, ok? Entonces, aquí va a circular la corriente, la cual siempre va a estar conectada el 87A, siempre y cuando el relay esté desconectado, ok? Y cuando está conectado, el 30 se va a conectar con el 87, ok? Esa es la, en general, la forma de funcionar de un relevador, ok? Repetimos, si ponemos, aplicamos corriente al bobinado, la patita que tiene el número 30, se va a desconectar del 87A y se va a venir a conectar al 87. Si apagamos el bobinado, la patita con un resorte regresa al 87A. De esta manera, podemos conectar dos aditamentos o dos terminales que ocupen un positivo a un mismo relevador, como lo puede ser una lámpara con luz alta y con luz baja, ok? Entonces, con lo que lo vamos a explicar aquí, de hecho puede ser, por ejemplo, hay lámparas que tienen luz y tienen cuartos, entonces tú puedes poner la luz o el faro y los cuartos de tu luz, ok? En este caso, vamos primero explicando la terminología que tenemos aquí, ok? Fíjense muy bien, este símbolo, que lo tenemos en tres situaciones o en tres cosas, en la lámpara, en el relevador y en la batería. Este símbolo nos dice que, bueno, en este caso la energía del negativo se va a ir a masa o al chasis, ok? Para qué? Para no estar haciendo tanto rayonero, entonces cualquier cosa que tú conectes al chasis de tu motocicleta va a tener el negativo de la batería. Y el positivo, pues nosotros nos encargaríamos de mandarlo a través de un cable hacia nuestros aditamentos, ya sea el relevador o la lámpara. En este caso, pues todo debe estar conectado a el negativo para poder funcionar todo, donde se ocupe cerrar un circuito. Ejemplo, nuestro relevador, como sabemos lleva una bobina interna, ok? La cual es un electroimán y ocupa un negativo, ahí lo tiene. Fíjense muy bien, ahí lo tenemos, que está puesta en el 85. Como les repetí ahorita, este el 85 y el 86 no tienen polaridad, lo pueden poner al revés y no hay ningún problema, el relevador sigue funcionando normal, ok? En este caso, pues así lo estamos viendo boca abajo, así por facilidad del diagrama, así lo vamos a explicar, ok? En el 85 ponemos la tierra o la ponemos al chasis, como ustedes gusten puede tirar un cable al negativo de la batería, esa es decisión de ustedes. El 86, que es el positivo de la bobina, de esta bobina, la vamos a mandar a un interruptor, si? Y ese interruptor lo vamos a conectar al positivo, de preferencia después de lo que vendría siendo el fusible que tenemos que colocarle a este sistema, ok? Así que recuerden no omitir el fusible, porque en cualquier corto que se llegue a generar, van a dañar la batería, generador de su motocicleta, etc. Entonces el 86 ocupa un interruptor y de ahí conectamos a la corriente, que se puede hacer lo mismo, empalmar lo que vendría siendo el 30 y el 86, pero después del interruptor, ok? No se puede hacer directo de aquí para acá, ojo, no directo, ok? Porque el chiste de tener este interruptor, es poder variar la corriente del 87A al 87, ok? Entonces si lo pontean directo, en cuanto ustedes le apliquen corriente a esto, se va a ir hacia arriba, ok? Así que no pueden empalmarlo totalmente, primero tienen que poner un interruptor entre el 86 y el cable positivo. Ahora, en este caso, vamos a colocar un fusible que sobrepase el amperaje que necesita tu lámpara. Por ejemplo, si tu lámpara es de 4 amperes, pon uno de 5, o si es de 3 amperes, vuelve a poner uno de 5, no hay ningún problema. Pero, en este caso, que el fusible no supere el amperaje de tu batería, porque por ejemplo en las motocicletas tenemos baterías de 7 amperes, de no sé si de 8, de 9 o de 10. En este caso, que el fusible no supere el amperaje de tu batería, ok? En este caso, vamos a mandar el positivo a través del fusible, directo hasta el 30, hasta la pata que tiene el número 30, ok? Que es el colector de energía, aquí llega la energía, si? Entonces, aquí siempre va a haber un positivo, siempre va a haber corriente positiva ahí, ok? Siempre. Bueno, de hecho, aquí lo recomendable es poner un cortacorriente aquí, porque si ponemos, por ejemplo, las luces bajas, aunque cierras el switch de tu motocicleta, aquí estaría circulando corriente hacia la baja de tu luminaria, en este caso de tu lámpara. Bueno, en este caso, vamos a poner en el 30 el positivo, directo de la batería, ok? Y ahí, al momento de poner el positivo en el 30, automáticamente va a haber corriente positiva en el 87 y va a encender tu luz baja, ok? Sin necesidad de encender el relevador, ok? Así que cuando el relevador estar apagado, el 87A va a estar energizado y tu luz baja va a estar iluminando. Ahora sí, si tú enciendes este relevador, se va a energizar la bobina o el bobinado que tiene adentro del electroimán de nuestro relevador, que es este electroimán. La energía de estar en el 87A va a pasar a estar en el 87 y va a encender tu luz alta, ok? En general, este es el diagrama de un relevador, así que, gente, espero que haya quedado pues más o menos entendido. En este caso, les recalco aquí, lo ideal sería poner un corta corriente aquí, si? Ya sea tirar directo al switch de nuestra motocicleta o, bueno, como ustedes gusten, pueden poner otro switch aquí, que sea un switch de alto amperaje, porque por lo regular, el relevador se utiliza para incrementar la corriente de nuestra energía, ok? Así que, ustedes aquí pueden poner aquí, no sé, un corta corriente, que vendría siendo un interruptor de más alto amperaje, o bien, saquen este positivo del switch de su motocicleta. Así que, raza, esto es todo, espero que haya quedado bien entendido, ahí nos vemos.